No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido Los sueños que había querido crecerán aunque no estoy Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra Mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara En el cielo que ya aclara sabrán cómo era mi frente Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada La hallarán en la alborada del día que se presiente No me pregunten la edad, tengo los años de todos Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad Y mis años de verdad son los tiros que he tirado Nascó en cada fusilado Y aunque el cuerpo se me muera Tendré la edad verdadera del niño que he liberado Mi tumba no anden buscando Porque no la encontrarán Mis manos hondras que van En otras manos tirando Mi voz, la que está gritando Mi sueño, el que sigue entero Y sepan que sólo muero Si ustedes van aflojando Porque el que murió peleando Vive en cada compañero